Solo en cines 3D, 1200 pesos. Es volar. Eso fue caer con estilo. Las chicas deben perseguirte. Puedes enseñarme. Caracoles, qué tipo. No, cállate. En un par de días todo estará como antes, ya verán. Les demostraré que sigo siendo el consentido. Yo vivía muy bien y con los ojos. Todo poseía. No tenía que desear, pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como bomba aterriza un intruso. Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar. Cambios extraños que hay en mí. Cambios. Cambios extraños que hay en mí. No hay duda alguna.